No, 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 no Yeah Yeah Me dice que no tiene ganas de volver con él Que solamente quiere conmigo una y otra vez Que soy el único que la hace sentir la mujer ¿Qué es? A ella no le hablan de amores Solo quiere Prada, Fendi, Cristian, Viol Ella no cree en el amor Y sufre de desilusiones Sumergida entre... Aseizo y alcohol A ella no le hablan de amores Solo quiere Prada, Fendi, Cristian, Viol Ella no cree en el amor Y sufre de desilusiones Sumergida entre... Aseizo y alcohol Ella me tira como pelina Que quiere un coro, viste una amiga Me dice que conmigo solo en la cama Se asciende la luna cuando ella termina Ella es maniática sexual Le gusta hacerlo pero el sol le encanta por ligar Yeah Me dice que no tiene ganas de volver con él Que solamente quiere conmigo una y otra vez Que soy el único que la hace sentir la mujer ¿Qué es? A ella no le hablan de amores Solo quiere Prada, Fendi, Cristian, Viol Ella no cree en el amor Y sufre de desilusiones Sumergida entre... Aseizo y alcohol A ella no le hablan de amores Solo quiere Prada, Fendi, Cristian, Viol Ella no cree en el amor Y sufre de desilusiones Sumergida entre... Aseizo y alcohol Ella quedó futra Dañan su mentalidad Con... Aseizo y alcohol Ella no quiere superar Na ma' Me tira solo para hacer maldad Soy el único que en la cama se hace a tu saciedad Me dice que no tiene ganas de volver con él Que solamente quiere conmigo una y otra vez Que soy el único que la hace sentir la mujer ¿Qué es? A ella no le hablan de amores Solo quiere Prada, Fendi, Cristian, Viol Ella no cree en el amor Y sufre de desilusiones Sumergida entre... Aseizo y alcohol Angelo Perrone Angelo Perrone